¿Qué son las cucarachas mutantes que están apareciendo? En las últimas horas se ha asegurado que cucarachas mutantes están amenazando a España Y se cree que esto solo sería el inicio Algunos incluso las compararon con las que aparecen en Fallout Sí, esa historia que tiene serie videojuegos Donde el mundo sufrió un apocalipsis Y las cucarachas sobrevivieron Pero ahora son gigantes Son más fuertes y poderosas Y son capaces de comerse a las personas Pero, ¿cuáles son las cucarachas mutantes? Que actualmente están invadiendo España Y que ya han generado alerta en lugares tan distantes como Australia o Japón Bueno, se les llama cucarachas mutantes Porque se están volviendo más resistentes a los plaguicides A los venenos Y a todo tipo de insecticidas Sí, y es que aseguran que tienen un cambio genético Que también hace que logren vivir en lugares extremos Con ambientes extremos, por ejemplo Según medios españoles En ese país cuando había calor Había un aumento de cucarachas Pero cuando llegaba el frío Las cucarachas morían de forma natural Pero ahora como las temperaturas están aumentando Y los inviernos se han vuelto calientes Las cucarachas ya no mueren de forma natural Incluso según medios En lo que va del 2024 en España Las infestaciones de cucarachas Han aumentado en un 33% Es así que ya sea en casas En oficinas Y sobre todo en restaurantes Y todo lo que tiene que ver con alimentos Las infestaciones de cucarachas Se han vuelto algo preocupante Y es que incluso según los especialistas Se están reproduciendo más Y su temporada de reproducción se está volviendo más larga Es por eso que dicen los expertos Bueno Que una plaga de cucarachas Ha llegado Y que demuestre el cambio climático Nos estamos quemando Y esto está beneficiando a las cucarachas Y que ahora los plaguicidas Y todo tipo de insecticidas o venenos Ya no le están haciendo a las cucarachas Es por eso que recomienden Que hacer venenos más agresivos También podría ser más peligroso para el ser humano Y que lo más conveniente Es buscar métodos naturales Para acabar con las cucarachas E intentar detener el cambio climático Lo antes posible Ya por último Existe una historia en Japón Primero manga y después animación De cómo mandan al espacio cucarachas Y estas terminan convirtiéndose En unos seres realmente poderosos Que el ser humano no logra vencer También hay historias Como la de Fallout Donde las cucarachas mutan de una manera brutal Y como siempre se ha dicho Las cucarachas Podrían ser el único ser Que pueda sobrevivir a un apocalipsis Lo que es una realidad Es que las cucarachas están cambiando Y a estas cucarachas Las están llamando Cucarachas mutantes Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.